Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver sumas con números enteros positivos y negativos, pero vamos a ver una técnica llamada segmentos direccionados, con signos diferentes. Esto quiere decir que los sumandos van a tener signos diferentes. ¿Vale? Vamos a ver qué sucede con este tipo de sumandos. Vamos a recordar rápidamente las partes de la suma. Bien, recordemos que tenemos el signo de la suma como tal, ¿no? Este signo pues me indica precisamente la suma, no si es positivo o negativo, ¿eh? Aquí vamos a ver justamente el signo. Y los, el 3 y el 5 reciben el nombre de sumandos, ¿vale? El resultado de la suma se le conoce como suma o total, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver los números enteros negativos y positivos, recordando también rápidamente, los positivos están del 0 hacia la derecha y los negativos están del 0 hacia la izquierda, ¿vale? Bien, esto desde luego en la recta numérica. Los números negativos siempre están asociados con deudas, gastos o pérdidas. También algo que no tengo, ¿vale? Tipos de sumas de números enteros negativos y positivos. Ok, yo puedo tener más 3 y más 5, ¿vale? Estos dos tienen los mismos signos. Estos también, siendo los dos negativos. Aquí podemos ver signos diferentes, más 3 y menos 5, ¿sale? Los signos que tienen los sumandos. Y por último, al revés, menos 3 y más 5, ¿vale? Estos son los diferentes tipos de sumandos que podemos encontrar. La suma en segmentos direccionados. Vamos a sumar más 3 con menos 2. Recordemos que tenemos signos diferentes, que es nuestro tema de hoy, ¿vale? Entonces, en los segmentos direccionados voy a dibujar primero una línea de más 3, que va a partir del 0 hasta el más 3, siempre. Vamos a partir del 0 hacia el más 3. Y luego, donde termina la flecha, voy a poner el segundo sumando, que es menos 2, ¿vale? Ok, termina en sumando y menos 2. Menos 2, recordemos que va hacia la izquierda, porque hacia allá están los números negativos, ¿vale? Lo marcamos. El resultado o total de la suma va del 0 hacia donde haya terminado la punta de la flecha del segundo sumando, ¿sale? Esto es más 1. ¿Cómo sé que es positivo? Porque la flecha está hacia la derecha y entonces va a ser positivo, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Sumar menos 5 con más 2, ¿sale? Recordemos que son signos diferentes y tenemos los segmentos representativos. Menos 5, parto del 0 y trazo una línea hacia la izquierda, donde están los signos negativos, ¿vale? Terminando de esta flecha, de esta punta, ahí comienzo con el segundo sumando, que en este caso es más 2, ¿vale? Y ahora la suma o total es del 0 hasta la flecha del segundo sumando, ¿vale? Esto nos quedaría así. En este caso la flecha apunta hacia la izquierda, por lo tanto, 1, 2, 3 lugares. El resultado o la suma o total es menos 3, ¿bien? Espero me haya dado a entender y así como realizamos estos ejercicios, estos segmentos direccionados, así los deben de realizar también en sus actividades que les dejé por ahí en el claro. Bien, bueno, espero que les ayude y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!